¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos con esta video reacción. Partido Colombia-Bolivia. Hoy me acompaña mi abuela. Abuela, ¿cómo es su nombre? Bolivia. Bolivia. Está viendo a Bolivia el día de hoy. Es un dato bien curioso, pero ese es el nombre de mi abuela, Bolivia. Juega la selección de Colombia contra la selección del altiplano. Y voy a dar las formaciones antes de empezar ya con esta reacción. Están los equipos ya en el terreno de juego para los signos protocolares. Colombia forma de la siguiente manera. Abuela Boli. Con David Ospina en portería. Daniel Muñoz. Número 4 para Carlos Cuesta. Número 6 para William Tecillo. 18 para Fran Justin Fabra. Tres hombres en la mitad. Juan Cuadrado número 11. Número 8 Gustavo Cuellar. Número 10 James Rodríguez. Y los tres Luis. Luis Sinisterra por derecha. Luis Muriel por la mitad. Y Luis Díaz por izquierda. Luis Díaz es la figura de Colombia. Es bonita la camiseta de Bolivia. Bien bonita. Hoy Colombia tiene que ganar para quedar con vida en el último partido. Y dependiendo lo que esté pasando entre Perú y Uruguay. Nosotros a ver qué resultado es el que nos conviene. Hago la aclaración para mi abuela y para las personas que también desconocen de esto. Bueno abuela. Se vino el partido. Ya lo hay mañana. Lo que fue, fue. Lo que fue, fue. Lo que fue, fue. Mi abuela se llama Bolivia. Y está haciéndole fuerza también a Bolivia porque en parte se siente identificada, ¿cierto? Bueno, aquí ya el árbitro, ya el árbitro está a punto de empezar. Bueno, va a empezar. La pinta. Se echa la bendición y empezó. Se fue esto. Es en Barranquilla. En Barranquilla. En Barranquilla. Ese jugó con Gabriel en Boca. Jugó con Gabriel Ángel en Boca. ¿Era el delantero de ese equipo? Gabriel era de la segunda jugada. Pero no lo... Los problemas de las rodillas a él lo marginaron también. Que él tenía todo el porte de fuerza de todo para... ¡Uy! Se viene Bolivia. Peligro. ¡Ay, ay, ay! Me asuste, Ospina. No me asuste. Es el que era de Colombia. Chiquito. No me gusta que sea tan chiquito, Ospina. Delgadito. Y cambio, el de la otra portería es muy grandote. Es que ahorita los arqueros los eligen muy grandotes. Bolí, ¿por qué eso no lo cambian? Abuela, porque es el arquero que... Ya lo tumbaron. Es el arquero que... Que tiene por lo general de titular siempre. Ya tiene muchos partidos. Tumbaron, pero no moderaron. No. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ahí va a ser. Eso es. ¡Vaya, Lucho! ¡Vaya, Lucho! ¡Vaya, Lucho! ¡Eh, Lucho! ¡Uy! ¡Pégale! ¡No, cuadrado! No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¡Cuadrado! ¡Ay, Dios mío! Oiga, esa defensa como se equivoca y se la ganó Lucho, pero muy bien. Donde se tire, donde se tire es penal. No se tiró. Claro, claro. Donde se tire el colombiano es penal. ¿Para él o para el otro? Mire, porque lo alcanza a tocar. Ahí. Claro, le mete la pierna. Y no es que... Va a tanta velocidad que no alcanzó a caerse. Bueno, tiro de esquina, cinco minutos del partido. ¿A Colombia? Uh-huh. No. ¿Va a jugar a Colombia? Ah, Colombia. Eso, abuela. Concentrada, concentrada. No, y yo, el portero chiquitico. Pues el portero de Bolivia. Bueno. No, pero mándela bien, mijo. ¿Cómo va a mandar eso a ras de piso con cuatro ahí metidos, Muriel? No. Este muchacho hace unas cosas. Venga, lejales. ¿Por qué? Ay. Se la tiró pa' un lado. ¿Y por qué? Porque es muy malo, abuela. Si no, se refirió la quita de la... ¡Muy! 37 minutos, se lo comió Sinisterra. Ay, no te creo, cómo no me traes. Vamos, Lucho. Este sabe, abuela. Este sabe. Ra. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Bien, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora sí que se avispen, porque... Porque, mejor dicho, ahora van a jugar a muerte los otros. Y si el equipo mete el primer gol, ¿tiene más puntos? No, no, no. La diferencia del gol sí nos conviene, pero hoy era importante que hicieran gol. ¡Vamos! 71 minutos, nada de nada. Nada de nada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Borja! Eso es. Borja Millán. Juan, gané yo. Gané. Usted dijo que dos, uno. No. Sí, pero... Usted me dijo que dos, uno. Pero estaba derrotado. Bueno, 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 bueno. Lleguaron los goles, porque es que... El colmo, pues. Hasta Kofi lo está celebrando. Bueno, ahí te acuerdo. ¡Gol! ¡Vamos! Están peleando ahí. ¿Ellos dos? Sí. El boliviano le dijo al colombiano, dice que tu mamá es una gorda. El otro le dijo, tu mamá es una maleta. Ahí te jodió. Sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, papá! Mateus. Choque, choque, choque. Tres, 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 tres. Tres a cero. Bueno, bueno. Eso nos levanta también anímicamente, porque es que anímicamente veníamos muy mal. Hoy no jugamos un partido bueno. Esa es la realidad. Hoy se jugó un partido muy regularcito, pero bueno. Tres son tres. Tres, tres de Colombia. Mateus, de golpe de cabeza, la mando a guardar. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Gol! 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 Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Me falta uno. Me falta uno. Terminando. Me falta uno, me falta uno. Terminando. Yo le dije, yo le dije. Choque, choque. Pues se repusieron todos los que no han hecho. Todos los que no han hecho. Pero porque ahorita sí, todos esos goles que no han metido eran los goles que necesitábamos en todos los partidos que no metieron. Ah, pero está como fuera de lugar, abuela. Lo van a anular, lo van a anular. Lo van a anular. Fuera de lugar, ahí. Sí, pero lo van a anular. Están fuera de lugar. ¡Qué peso! ¿Usted pone en rojo? Faltan cuatro minutos. Bueno. Ganamos, 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 abuelita. Ganamos. ¡Ganamos! Vamos a esperar el martes, ¿oyó? A ver si clasificamos a la Copa del Mundo. Bueno. Esto fue todo por hoy. Fue victoria de la selección colombiana 3 por 0. Se anuló el cuarto finalmente. Y quedamos vivos. Quedamos muy vivos con el partido de Venezuela. Que nos toca afrontar con mucha responsabilidad y ganarlo. Y sobre todo, que la selección de Perú no gane en Lima ante la selección de Paraguay. Paraguay le ganó a Ecuador. Un Ecuador que venía jugando muy bien. Y por goleada. Brasil le ganó a Chile. Lo goleó. Y momentáneamente pierde la selección de Perú. No sé si vaya a empatar. Esto lo hacemos antes de eso. Pero por ahora, nos conviene que Paraguay no deje ganar a la selección de Perú. Y nosotros hacer nuestro papel. No olviden suscribirse al canal. Estas son las crónicas de Juancho. Si les gustó esta videoreacción. No olviden campanita. Seguirme en Instagram. No siendo más les digo, Dios los bendiga. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.